Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Guau, suelta lo que tengas que soltar, oye despiste, me regaló una frase y te la voy a contar, me dijo soltar para ganar no es perder, anótelo allá en su página o en su teléfono, en su pared, no sé, o escríbalo en su cuaderno, en su agenda, soltar para ganar no es perder, pero el temor no te deja soltar. El temor no te deja soltar para ganar, el temor te dice, sueltas para ganar pero pierde, el soltar para ganar no es perder, el temor te viene, suelte ese temor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que te aparte de Dios no viene de Dios, comprende, no es sencillo. Gracias por ver el video.